cuando cierre la aplicación se me da al directo pero vas a cerrar si tengo que cerrar a ver cuánto tengo que pagar 40.000 verdad no tengo que pagar no lo pagas cuando ya te pasas el juego o sea cuando te pasas ya no 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 copyright y porque decían lo de copyright y no había nada porque me salía la música ya me salió ya me salió ya os invito ella hay una persona viéndote eres tú se da una persona que se llama que es de mi clase venga venga invitas a tanta gente tío no sé le he dado amigos a ver qué pasó y ahí a mí no es significaba que no soy tu amigo llevamos la misma ropa somos hermanos hay dos personas viéndote wow pero si soy level 8 de crew que me cuentas va un poquito que me ponía 50 tío vamos a ver iniciar que hay yo qué vas a hacer el truco no sé no voy a hacer esto es lo del l1 r1 no sé pero da igual si lo pones en difícil te dan un millón pues no sé cómo lo ha puesto así así está bien no hace el ojo vas a hacer el truco no ponte todo a ti todo a ti todo a ti no le beses nada el hombre venga para yo darle ya listo ahora que no te vale con 800.000 pero no 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 ponle apoyo ponte a tu apoyo de dios ponte tu apoyo de dios que no es lo más fácil no es tipo de submarinos que nunca lo he hecho fue lo más difícil que hay en el las él no tampoco serán que serán que serán que serán que serán y pues se va a ir a ver espera pero es que será que hay ya está feste 2 el agua ya por lo menos a esta cerca mi situación de dónde tenemos que ir por lo menos y no sé por qué me ha cogido el té ferox y está aquí al lado pero bueno da igual bueno esto para ganarse ya en el futuro y me mando y saliendo de las estaciones y el caro doble 142 mil no me van a dar ni un dólar, tío, qué asco O sea, sí, luego me la lanzan en una chica Sí, luego tú me la lanzan Bueno, el Afe El Afe me pagará contigo O sea O sea, el Afe te pagará por mí Con la misión Porque ese todavía no lo tengo Tú me tienes que hacer este Volkswagen más dos Porque yo te he hecho el Volkswagen Los dos Volkswagen Sí, pero el siguiente soy yo, Afe Pero después me tienes que pagar lo del carro O sea, tú haces la misión a él Pero como si se la hiciese yo Porque yo no lo tengo Ya, ya Ah, pensabas que todavía subía mi coche Es que me subí, pero después me bajé Yo no te he visto bajarte Cuidado, Afe, tío, ¿qué haces? Te han hecho una hostia con el Light Shark Es que estoy viendo el teléfono y lo tiro en directo Tío, una cosa Chinnaga miente Es que de estos tintados no me gusta Vamos a ver Saber lo de las lanchas, ¿no? Lo de las lanchas, dejar el Avenger y todo eso, ¿no? Eh, no, ya lo parcharon Ya lo intenté como algo Y ahora que es como que lo han pasado Una cosa, o sea, si lo ponéis en difícil Os dan directamente ya un millón, ¿eh? Ya O sea Y en difícil yo me lo he pasado, o sea, tampoco de... Sí, en difícil ya sé que es fácil En difícil directamente deberían de poner muy fácil, ¿sabes? No sé, murió Carp, ¿sabes lo que siempre me he preguntado? Espera, vas a poner el modo sumario, ¿no? Ahora, tío ¿Cuándo lo que dices? Qué bien, ¿no? Sí, sí Muy bien Pero qué pasa ¿Qué pasa? Pongo el piloto automático Pongo el piloto automático Y se va para el agua Qué bien Me encanta este juego, ¿eh? Me encanta Tío, mira Ya habéis perdido una vida, ¿eh? Sí Y cada vez que mueres en este modo En plan Que tienes más vidas Eh... Te baja el dinero Si no, no sabías Me encanta, tío Pongo el piloto automático Así que no la líes, ¿vale? Tío, no pongas el piloto automático Mira que es fácil, ¿eh? Ponerlo Bueno, también es un juego Me ha pasado mil veces Con un amigo Y creo que otra con caro O con otro No sé Es que a mí la venda Se me da muy bien Lo que pasa es que Si yo pongo el piloto automático Una pregunta Eh... La moto o la dola La mk2 La opresor mk2 Solo se puede tunear En el terror bike O se puede tunear en más sitios Supongo que no Se puede en el terror bike Ya está Lleno al centro No Es que no sé Porque quiero Entonces me tendré que comprar El club más firme Y el terror bike Ya... Tranquila que vas a tener dinero Que yo te lo voy a hacer El robo Y el AC te lo hará por mí Porque yo todavía No sabía lo del equipo Piloto automático A ver si no se va Voy a esperar A ver si se va Vale Pues ponle en modo helicóptero Y ya está Yo lo estoy viendo A ver si te estoy viendo Ya lo tengo Vale Lo tengo en modo helicóptero Y te recomiendo Que te pongas En la torreta de abajo O sea En la torreta de abajo Que está pegada Ahí puedes cambiar De cámara No A mí me gusta más La... Pero si puedes cambiar De cámara Puedes cambiar De cámara Pero puedes cambiar La cámara Una cosa Chirnoaga Cuando salgas del submarino Vas a tener que ir Con neopreno Con las aletas O sea Y cuidado No te quedes mucho Que el submarino Es de catapunchin Sí, sí Yo una vez Fui a la playa Con las aletas Vamos No podía hacer nada ¿What? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo la habías, eh? Dios mío ¿Pero por qué Si pongo un piloto automático? ¿Pero qué cojones? Mira que fácil, eh No, si es que yo pongo El piloto automático Y esta mierda Y yo pensando Que será rápido Que... Es que hay que mantener Hay que mantener Unos diez minutos Lo tengo mantenido O sea Te lo pone ahí arriba Donde tienes que ponerlo, tío Ya lo sé Se pone En lo de vehículos En propiedad O algo así Y después se va A lo de las Avengers No, pues para el helicóptero No, se va a servicios de Avengers Y le pones Eso es lo que hice antes Quédate un poco ahí A ver si se cae Y si se cae Estás ya Para que... Eso es lo que hice Me quedé un rato ahí Esperando Es más Intenté pilotarlo Y no me dejaba Porque está Porque está en modo De esto Por eso mismo Automático Por eso mismo Entonces no debería Haberse caído Eh, Chirnaga Mira lo que ponía ahí Ve a Paleto Cove ¿Te acuerdas? Sí De los hermanos Paleto Paleto Bey Paleto Cove Que en realidad Paleto Cove Que es la playa De Paleto Bey Playa sin olas Es bonita Creo que me tengo que ir Después de este Bogdan ¿Por? A coger No hay de algún grupo Ni nada Sí ¿Vas a dejar el directo ahí? Sí, ahí Un plan Bueno, pues si no Me lo hace el hacer Bogdan y ya está Y te pagaré yo O sea, le pagaré yo Por favor No te Viva nuestro Con Eso díselo Al piloto automático ¿Sabes? A ver Van Vehículos en propiedad Avenger Activa el piloto automático ¿No queda un rato? Sí, quédate así Yo te estoy visualizando Ahora Espera un momento Vale No lo puedo mover Ahora me dice Entra la bodega Imaga, ¿qué has hecho? No se puede ver el directo Sí, se puede ver Como se había Es como si se hubiese parado O algo Se va a acabar esto No, yo lo estoy viendo Yo lo estoy viendo Ahora mismo Ya, y yo Muere, muere, muere Vale, le vas a tener que matar Un millón de rusos No No, no me ha salido Ya No, no tiro este 4, eh Te lo he dicho No tires Puedo pasar ya, eh Eh, no Eh, no le des a las flechitas Sí, sí Casi le doy No, no tengo blindaje Ya puedes avanzar Peto el C4 No, no, no No, no, no Peto Muérete Después de esto Me tengo que ir a comer, eh Vale Niño Muérete Y va Vale Vale, ahora tienes una ahí Cuidado Eh, sí Voy a subir Voy a bajar A ver Ahí hay dos Uno ahí Y otro escondido detrás El cocinero Joder, a ver Ay El cocinero Uy, uy, uy Uy, uy, uy Tú me tengo que ir justo ya a comer Vale Ellos no se pueden acercar, ¿no? Eh, no Vale Vale, pues me voy a comer Venga Vuelvo en diez minutos Por ahí Ahora vuelvo Vale Vuelvo en diez minutos 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tal vas? No me han hecho daño prácticamente. Pues vas a tener que estar así un buen rato, que hasta que vuelva. Yo aguanto. Bien, he subido nivel 9, así puedo conseguir el emblema en el coche. ¿Qué nivel eres? 9 de crew. 9 de crew. Muchos helicópteros. Vale, voy a jugar. Es que no nos está matando con esta torreta. Hola compañero. Vale, otro muerto. ¿Otro helicóptero? Me vienen que vienen. Al final lo van a expulsar por inactividad, como esté mucho tiempo. Tiene, como esté 13 minutos, lo expulsa, eh. Espero que mueva el joystick o algo. Tío, el directo va súper retrasado, eh. 20 segundos. ¿De verdad? ¿Qué hora lo comprobas ahí? A mí ya me han echado por inactividad. ¿En serio? Sí. Pues me imagino. Yo, de momento, aguanto. Es que ninguno se acerca. Además, son unos mancos. Vale, se me acaban de acercar. Pero ya me lo acabo de cargar. No hay problema. ¿Qué hora es, tío? Es que a las 3 me voy a la playa. Y no vuelvo. Creo, no sé. Bueno, aquí la experiencia que me están dando no es normal, eh. Ya te lo digo bien. He subido nivel. Y como subo nivel 80, me voy a alegrar mucho. Yo creo que tengo que subir al 92, tío. Ya. O sea, los helicópteros estaban súper experiencias. Yo quiero subir en el nivel de griego otra vez. Si consigo el emblema. A ponerlo en el coche. Sí. Pero ¿cuántos se tardan en subir del nivel de griego? ¿Eh? ¿Cuántos se tardan en subir del nivel de griego? Ni vea. No sé. Vale. Me he cargado un montón de helicópteros. El el... Está bien. Prácticamente. El directo no se ve. ¿Cuánto lleva de inoxcuridad? A ver. No sé. Eh... Míralo tú. Tú tienes el directo ahí, ¿no? Ya, no. Ya. Yo debo de cerrar directo, que quiero jugar un poco. A mí no me lo pone todavía. A mí no... Le saltó antes seguro. Después le salta el otro. Pues que tengo que estar concentrado con los helicópteros. Como me dejé llevar... A ver, que tengo toda la vida, básicamente. Solo me han quitado un cacho. Pequeño, pero... No, no. Que viene el cinco helicópteros. Pero... Cada vez me vienen masivos. Pero porque ahora mismo... Porque se supone que el chino ahora tendría que estar avanzando. Pero no está avanzando. ¡Ya volví! ¡Ya volví! Pues... Casi te expulsan por inactividad. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué ha? Y si tardas... No, pero si tardas mucho, te expulsan. Pero si no he tardado nada. He tardado... Seis minutos. Pues si te salta el aviso. Anda, si se ha muerto. Yo ya no estoy en el directo. Yo he ido a mirar máscaras en la tienda. Y quiero ver las nuevas. Yo estoy destruyendo aquí a gente. Que me encuentro helicópteros. Lo voy a hacer más rápido. Abotarme hay que matarlo. El Avenger está bien. No. No. Al final no. No se puede. Oye. Que no me deja pasar. Ah. El Avenger está sano, ¿eh? Y salvo. Pero... No, como que no le han quitado nada, ¿sabes? Le han quitado 1% o menos. Me han quitado 1% de arriba. Así que bueno. Vamos bien. Que me revienta. Voy a gastar media hora aquí. Venga, hacker. O sea, está de espaldas el helicóptero. Y dispara y me da, ¿sabes qué? Sabe. Muerto. No, no, me mata. No, no, me mata. No, no, me mata. No, no, me mata. Por qué poco me mata este. Bueno. Cúbrete. Sí, sí. Tanto como Kill, que soy nivel 9 ya. Como de... Ah, pues ya. Ya tendrías que tener el emblema. No, es nivel 10. Pues yo soy nivel 8. Ah, ¿cuándo? ¿Qué dices? Bogdan, sé que estás aquí. Pues no. Me están viniendo muchos helicópteros, ¿eh? Ni nada. El Avenger está bien. Por eso no te preocupes. Pero es que no encuentras el wey del Bogdan este. ¿Dónde está? A ver, tienes que buscar a un tío de la celda. Sí, sí. Lo sé. A ver, una celda. ¿Dónde estás? Red Wokey va por ti. Después lo tienes que apuntar y interrogarlo. Red Wokey. Tiene que estar por aquí. Ratito. ¿Dónde estás? Está en la parte de abajo, ¿no? Mira, si está aquí. Niña, ¿está haciendo ejercicio? Bueno, no está aquí. Eh. Niña, ¿dónde estás? Arriba. Arriba. El punto rojo es el Bogdan. No. Eh, sí. Pero eso, ignóralo. Ese punto rojo, ignóralo. Tú vete por debajo. A ver, ¿dónde estás? A ver, ¿dónde estás? Pallo, ¿dónde estás? Ahí sí, tú. No, en verdad, no te veo. ¿Dónde estás, ratita? Búscalo tú, tú. Es que ahora me viene a... Tengo cinco helicópteros. No, no, no. No, no, no. Cárgatelos. Ya, pero es que estábamos... Aquí. Ya, ya está por aquí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No, tienes que subir. Sube, sube por las caleras. He encontrado una cosa súper chula. ¿Seguro que no está abajo del todo? A ver, tienes que subir y... A ver, tienes que subir y... No, tienes que ir por donde antes, ¿vale? Por donde subiste. Espérate. ¿Qué es? 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 ¿Qué es color azul? ¿Qué es? Madre mía, ¿cómo no soy nivel 10 de la Clio? No sé, ya me he agarrado un médico. Me llaman máscaras de moteros, pero creo que tengo que llevar un instrumento. Míralo. Está aquí, está aquí. Lo he encontrado. Lo estaba cubriendo. Niña, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Te meto un tiro, ¿eh? Te meto un tiro. Aunque no pueda. Aunque no pueda, ¿eh? Te reviento, ¿eh? ¿Quién? ¿Más soldados? ¿Quién eres? Bueno, para arriba. Niño. Niño. Ya te ha apuntado. Venga, vámonos. ¡Uh! Muérete, ¿no? Voy a apuntarlo. Cuando te salga el puntito amarillo, vamos a por él. La que necesita el puente, vale. Vemos a la sala de control. A ver, niña. Aquí hay un niño. A ver. Vale, voy a subir. Tú vayas rayada. ¡Puedes decir lo que estoy haciendo! Ah, esta es la sala de comida. Es que tengo más experiencia que yo debería haber subido donde me alba. ¡Ya! Acabo de comer. No hace falta. Quiero subir, quiero subir. ¡Tío! Muérete, ¿no? No. No. Ya está. Peso. O pesado. Ay, guauquita. Niña. ¿Dónde estás? A la sala de control. A ver. ¿Qué troleo? Vamos a meterlo en el... ¡Muere! Vale, ya está. Vale. No me queda ningún tontito más. ¿Verdad? ¡Vámonos! 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 Y yo... A ver. A ver. Esto... Todo esto. Vamos a ver quién manda. Es que más rápido, ¿no? Está gorido mi personaje. Vamos a hackear, venga, a hackear, tengo que hacerle unas fotos, venga, ya está, foto ya está, perfecto, y ahora tengo que hackear, hackea, hackea, tú, hackea ya el rebot, gracias, ya estoy por la animación, tú, Carl, Carl, mira el directo, mira el rojo, 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 mira el ro Ya, pero me gustaría mirarlo Tú lo miras ¡Pues el traje de Bogdan está guapo, no! ¿Qué es? No, no, no No, no Es de motero, tío, para la primera máscara Motero, 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 así ¿Podés ser motero? No, esto es motero, motero Ah, sí, motero parece más barato este es el monumentario del muerto 24.000 pero espero necesito para más vale vas a salir no si vale yo me voy a quedar en la torreta vale me voy a cargar a los helicópteros que te persiguen vale porque es que si no sería un poco corre coja el traje vamos niños ya está voy a salir ya salió corre corre que va a petar esto dónde estás yo voy a cargarme al vehículo pero que si no te vas a fastidiar si si tú cárgalos yo me voy a la orilla rápido la ventana está súper tocado rápido 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 gracias bueno ahora se lo hago al kart y después a ti y así y así vale se activó el piloto hay corre todo debajo del mar bajo del mar bueno la parte de arriba de la peña tienes que ver todos los tiros que hay no no lo hubiésemos hecho a la primera si no hubiese no hubiese que es puede entrar no si he entrado ya estas dentro o no si si vale pues no que van a cagar estos voy a reventar ala con las aletas vamos no se como camina con las aletas a ver a ver el toptito este muerto no hagas eso que si no no me puedo disparar no hagas eso tuve recto toma si no si no si no sin hacer venga ay es que no no tengo que cambiar de cámara no no puedo esta es la buena ya da igual voy a salir si ahora jugar a ver every lady bach you can fly queda mucho ehh ya ya voy a ir al aeropuerto vale voy a ver yo hago como si estuviese hablando desde otra venga pero no vale en plan tambi corte vale haz de la calva haz de la calva me recibes cambio eh no si yo si jajaja jajaja ah vale vale si jajaja a mi la calva vale ustedes siguen muchos helicópteros los cambios no no ninguno yo digo que este espera espera no entres todavía espera quédate quieto que no lo tengo para reiniciar espera 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 no entres lo que tienes es que cerrar la aplicacion no si lo se si lo se n1 r1 jajaja 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 pero por que lo tienes que hacer antes n1 r1 r1 jajaja 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 no ori jajaja jajaja no 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 tranquila jajaja yuuu Cuand android jaja vamos vamosvero u iuuu me tiran para caidas Espérate, vale, venga, entra, 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 no te choques, no te choques, y, y, sal, desde la venta, y, vale, pues ahora, ya, 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 ya,